mis amigos muy buen día con ustedes Néstor Yaya y estas son noticias de ciclismo y siguen las noticias de Nairo Quintana y en esta ocasión vamos a ver la razón por la que Nairo Quintana no ha firmado con su nuevo equipo para la temporada 2023, Nairo Quintana tiene una opción grande de firmar con un equipo de la segunda categoría del ciclismo en este caso Tim Corratec que ha confirmado el interés en tener a ciclista boyacense aunque parecía claro parecía que ya estaban haciendo algún acuerdo entonces parece que hay muchas dificultades para firmar con este equipo Quintana quien fue descalificado el pasado Tour de Francia porque dos de sus análisis arrojaron una sustancia tramadol, eso ya es un cuento viejo, el pedalista colombiano no ha podido ubicarse en el grupo del World Tour la máxima categoría de ciclismo en el mundo debido a este inconveniente con el tramadol, sustancia que no está en la lista de medicamentos prohibidos ante la agencia mundial antidopaje, Tim Corratec es un grupo nuevo que este año contará con Valerio Conti, un ciclista italiano que en las últimas temporadas figuró en el Astana ahora ha mostrado interés por el colombiano, un diario colombiano del tiempo contactó a Sergi Pasani quien es el manager general del grupo que confirmó el interés por contar con Nairo Quintana y habló sobre las circunstancias e inconvenientes que tienen para lograr, ante la pregunta si es verdad el interés de ustedes por Nairo Quintana dice que nosotros tenemos interés en contar con él pero hay varias varios temas que debemos resolver primero y la pregunta como cuáles hemos hablado con los patrones y estamos interesados no se ha decidido nada seguimos en conversaciones pero por ejemplo la parte económica hay que resolverla el tema de la parte económica es un gran problema luego pues veremos con la organización del Giro de Italia importante saber antes de qué pasa con ellos pues si contamos con Nairo queremos correr pruebas de importancia nos interesa tener a Nairo nosotros hacemos parte del movimiento de un ciclismo creíble con por las siglas mpcc es una organización que busca la limpieza en el ciclismo es claro que Nairo tuvo un inconveniente con la UCI eso queremos aclarar primero y dicen trabajamos de la mano con ese movimiento y queremos tener a Nairo seguro que una vez hablemos y se aclaren los temas pues entraremos más tranquilos a dialogar la cuestión es hablar con ellos todos sabemos la situación de Nairo pero eso no es un problema para nosotros es simple se habla y se define lo que pueda pasar sabemos que es una situación difícil vamos a consultar al mpcc eso del tramadol es una sanción de la UCI para Nairo pero probablemente con el patrón a ver qué dice sobre el tema de dinero así que parece que el tema del tramado no es tanto inconveniente sino el dinero que puede cobrar Nairo por ser contratado y dice vamos a mirar si se consigue un patrocinador que nos cubra el tema económico de Nairo en eso estamos así que parece que ese equipo tiene algunos problemas financieros y saben que Nairo cobra bastante y quieren buscar un patrocinador exclusivo para que cubra lo que va a cobrar Nairo entonces es lo que parece que tienen ellos y la pregunta por qué Nairo es un corredor que puede cambiar la calidad del equipo es un ciclista que ganó el giro y la vuelta fue podio en el tour somos un equipo italiano y nos puede llegar a pelear los cinco primeros de una general y ganar etapas entonces ven a Nairo como un corredor de alta calidad pero tienen problemas tal vez económicos porque digamos que el manager de Nairo tal vez está cobrando bastante alto y posiblemente no tienen con qué cubrir esa esa parte económica pero entonces espero que solucionen ese problema rápido y logre si firmar finalmente con Nairo Quintana y arrancar su temporada con un equipo europeo eso sería muy bueno gracias por su atención gracias por compartir y hasta la